Carlos Martínez, el Lloyas, en busca y captura. El ex concursante de Gran Hermano no se ha presentado en un juzgado de Barcelona para ingresar en prisión. Carlos Navarro, conocido como el Lloyas tras su paso por el concurso Gran Hermano, se encuentra en busca y captura. Navarro no ha acudido al juzgado de paz de Vilanova del Camí, Anoya, Barcelona, para ejecutar su ingreso en prisión, según publica Udur. En abril de 2021, la audiencia de Las Palmas confirmaba la condena de cinco años y ocho meses de cárcel impuesta a Lloyas por delitos de malos tratos y lesiones cometidos contra su ex mujer, Faina Bettencourt, también ex concursante del reality de Telecinco. La sentencia ratificaba que Navarro es culpable de un delito de maltrato habitual y cuatro de lesiones cometidos contra su ex esposa, en presencia de los dos hijos de ambos, así como de dos delitos leves de vejaciones y amenazas. El Lloyas estaba citado para su ingreso en prisión el pasado 14 de noviembre y al no personarse se ha decretado su busca y captura por desobediencia. Tras conocerse la orden judicial de busca y captura, Faina, Bettencourt expresó su intranquilidad en unas declaraciones a Udur. Me considero afortunada de vivir tan lejos, sinceramente. Que haya que coger un avión y que haya aeropuertos y muchos kilómetros de por medio da tranquilidad, pero no puedo dejar de pensar en las mujeres que, por desgracia, tienen a esa persona al lado. Recuerda, dale al like, suscríbete y comparte. ¡Gracias!